Y tú que te creías, el rey de todo el mundo, y tú que nunca fuiste capaz de perdonar. Qué cruel y despiadado, de todos te reías, hoy imploras, cariño, aunque sea por piedad. ¿A dónde está tu orgullo? ¿A dónde está el coraje? Porque hoy que estás vencida, me digas caridad. Ya ves que no es lo mismo amar que ser amado, hoy que estás acabado, qué lástima me das. Maldito corazón, me alegro que ahora sufras, que llores y te humilles ante este gran amor. La vida es la ruleta, en que apostamos todos. Y a ti te había tocado, no más la de ganar. Pero hoy tu buena suerte, la espalda te ha volteado. Hoy que estás corazón, no vuelvas, no vuelvas a apostar.